Esto es la villa romana de Baños de Valdealados, donde están los mejores mosaicos posiblemente en España. Al fondo vemos una habitación con mosaicos y aquí lo del dios Baco. Nos llama la atención el de las Panteras, que trata de que cuando dios Baco fue a la India, con lo cual nos indica que no era dios, sino un guerrero. Para nosotros la mitología no era más que héroes de aquella época. Al igual que hoy hablamos de Napoleón o del Cid, pues en su día hablaban de Baco o de Hércules. Entonces esto fue tras venir de la batalla. Si encontramos algo más indicativo, aquí por ejemplo en este panel nos dice cómo hacían el abastecimiento del agua. La opus caementicium, bóveda de cañón, ladrillos. El abastecimiento de agua de la villa estaba garantizado por el pozo, los aljibes y una serie de canalizaciones que llevaban el agua a las habitaciones. Las canalizaciones principales estaban construidas a partir de un encofrado de paredes verticales realizadas en opus caementicium, argamasa de cal, arena y piedra. Una mezcla similar a la hormigón actual. La parte superior estaba cubierta con una bóveda cañón, la base estaba formada por dos ladrillos. El interior se recubría de opus signi, un polvo de ladrillo machacado mezclado con cal. Polvo de ladrillo. Ladrillos cuadrados a dos pies de longitud. Aquí a la izquierda hemos visto los dos mosaicos. La típica teja de los tejados.